Desde la llegada del presidente Javier Milei ha habido bastantes cambios en la economía. Así es, Fran, y quizás el más importante ha sido la devaluación del 50% del peso nacional que aplicó una vez que pisó la Casa Rosada. Segundo, hay recesión. Como hay recesión, tampoco me conviene estoquearme y tener mucho importado. Ha caído tanto la venta en enero y febrero, muchas empresas alimenticias también le cayó la venta. La caída promedio del consumo del 4%, aumentando además, no cayendo. O sea que se sigue, dicen que en marzo también. ¿Ustedes lo sienten ahí? Sí, realmente lo sentimos un 4%. Eso será en los supermercados, en los almacenes, porque la gastronomía cayó como mínimo un 30%. Acá, lamentablemente, entre la inflación y la recesión que hay en este momento, vienen los tarifazos. Usted explíqueme a ver cómo vamos a salir de esta. Zarpazo en las tarifas de gas, 600%. En diciembre, cuando la nafta super estaba alrededor de 400 y algo de pesos, ahora está más de 800, va a llegar a 900. Amigo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, ¿viniste a cargar combustible antes que aumente? No, vine porque estoy trabajando, me encontré con el aumento y la verdad que cada vez es peor, estoy harto de esto. Esta madre argentina denuncia que tampoco tiene que dar de comer a sus ocho hijos. Yo creo que no se va a poder subsistir. De acá a cinco meses, seis meses, como dice el gobierno actual, yo no creo que la gente pueda subsistir. ¿Cuál es la realidad en que se están viviendo los negocios? Y la realidad es bastante cruda. La verdad que es bastante particular. Yo, lo personal, me rindo. No puedo con la inflación, así que estoy un poco mal porque voy a terminar cerrando el negocio esta semana porque no puedo más. Me siento muy angustiado por el hecho de que saqué la carnicería y me queda solo la verdulería. Así que digo, me rindo, la inflación me ganó muy orgulloso de tener mi primer negocio, pero no lo puedo sostener más. Y la verdad que los argentinos hemos vivido 70 o 100 años con mentiras, con relatos, haciéndonos creer que éramos el país de la fantasía, donde la luz era barata, el transporte era barato, todo era barato, nos tiraban las pantitas con el helicóptero, íbamos y consumíamos. Y nosotros sabíamos que eso era falso, que en algún momento se tiene que terminar. Pagarán en dos tramos las jubilaciones. ¿Cuál puede llegar a ser la causa de esto? Bueno, que los jubilados son la casta. Voy a hacer una conclusión. Puede ser. Recién leía por ahí que puede llegar a ser que el gobierno quiere lograr el superávit en marzo. Entonces una forma es... Pero me sigue sacando a los jubilados, es impresionante. Sí. Pero aunque la pobreza esté aumentando en Argentina, BlackRock se opone a un acuerdo y reúne a otros acreedores para rechazarlo. Bueno, acá BlackRock es uno de los fondos que más se oponen a la reestructuración de la deuda. Bueno, esto es lo que está planteando el New York Times. New York Times lo está diciendo. El mismo New York Times. No es un medio argentino. Bueno, primero porque BlackRock es el fondo más importante del mundo. Segundo, porque para la parte de infraestructura en Argentina, en realidad para América Latina, tiene disponibles 150 mil millones de dólares. ¿Por qué caigan mil acá? Bueno, lo que digo es... Entonces, básicamente estuvimos hablando de las posibilidades que había en Argentina. Horacio Robelli es economista de identidad política radical de toda la vida. Fue funcionario de varios gobiernos nacionales, entre los cuales está el gobierno de Raúl Alfonsín, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y el gobierno de Alberto Fernández. Robelli fue, durante todos estos años, los años que pasaron, los años del gobierno del frente de todos, del gobierno peronista, una de las voces críticas más lúcidas que tuvo el campo nacional y popular en la Argentina. Fue uno de los primeros que alertó de las inconsistencias técnicas y políticas de la economía desplegada por el entonces ministro Martín Guzmán. Criticó, entre otras cosas, fundamentalmente, la negociación de la deuda externa, tanto con los acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional. En los momentos en que Martín Guzmán y Alberto Fernández tenían altos niveles de aceptación. Robelli tiene una memoria prodigiosa. Puede retener un cálculo, una estadística, una cifra, hasta en el mínimo detalle. Un especialista de un mundo determinante en la política. El mundo de los presupuestos, de las finanzas, de la llamada macroeconomía. Robelli ya lo van a poder comprobar por sus propios medios a partir de esta entrevista, si no lo conocen aún. Es un hombre apasionado, encendido en la convicción de sus ideas. A veces luce optimista, eufórico. Otras veces apocalíptico. Nunca indiferente. Parece un hombre de otro siglo, de finales del siglo XIX, un hombre del siglo XX, por sus valores, su tenacidad. Es uno de los hombres, para mí, y es una enorme referencia, más lúcidos a la hora de analizar la política económica y la política. Horacio, primero, muchísimas gracias. Gracias, para mí, ¿te gustó la presentación que te hice? Demasiado. Al contrario, nosotros nos conocemos allá años demasiado. Pero bueno, muchas gracias por tu generosidad. Está muy bien. Bueno, muchos años de economista, ¿no? Y muchos años de militante político. En la Facultad de Ciencias Económicas hace 39 años que enseño. No pude antes porque estaba la dictadura, pero comencé en 1984. ¿Sos un militante político o sos un técnico con compromiso político? Creo que más un técnico con compromiso político. Compromiso político o compromiso con las ideas nacionales y populares. Bien decir, yo vengo del radicalismo de Tucumán, porque el Partido Radical es un partido federal. En Tucumán, cuando fue el golpe el 24 de marzo del 76, lo fueron a buscar al presidente de la Unión Cívica Radical de Tucumán, Don Ángel Gerardo Pizzarello. ¿Desaparecido? Apareció el cuerpo con siete balazos, pero fueron a buscar el 24 de marzo, el 1 de julio, apareció con siete balazos en el cuerpo y la boca acocida con alambre. Por el solo hecho de defender, él no es que está a favor de la guerrilla, él decía que tienen derecho a ser juzgado, no a ser torturado y a ser respetado como seres humanos. Primeras preguntas de la coyuntura. ¿Está gobernando mi ley? Es una experiencia absolutamente distópica, atípica, única, no se puede comparar con nada, no se puede comparar, a mi modo de ver las cosas, ni con la dictadura, más allá de las similitudes en el plan económico y en el despliegue político, no se puede comparar con el macrismo, más allá también de las similitudes que pueda llegar a tener, tampoco con el menemismo, es una novedad, básicamente por lo que representa a mi ley, que hasta hace pocos años atrás era una persona absolutamente marginal y hoy está en el centro de la escena política. Podemos decir que todo el sistema orbita alrededor de mi ley, a favor o en contra de mi ley. ¿Cómo se llegó hasta acá? Mirá, es sencillo de explicarlo. Es sencillo de explicarlo porque, como decís vos, es una situación única. Nosotros nunca tuvimos un poder, en realidad tuvimos en el siglo XVIII y XIX con Inglaterra, pero nunca tuvimos un poder que son los grandes fondos financieros internacionales en la Argentina como están hoy. mi ley es el mascarón de prueba de un poder muy fuerte que es BlackRock, Larry Finn, que es el cheo de BlackRock, Vanguard, Fidelity, PINCO, Gran Mercy, Franklin Templeton, todos esos son el verdadero poder que está detrás del equipo económico. Hagamos un punto. Nombrarlos, por favor, de vuelta. BlackRock es el más importante de todos. En la Argentina tiene fuertes inversiones. La primera vez que viene Larry Finn a la Argentina es en octubre del 2016, la primera vez que vino para verse con el presidente Mauricio Macri. Fue directamente a la Casa Rosada a verse con el presidente Mauricio Macri. A partir de ahí comenzaron a hacer fuertes inversiones. Ya tenían presencia, porque tenía presencia en Pampa Energía, tenía presencia en Coca-Cola, en Procter y Gamble, en varias empresas internacionales que están acá, pero lo hacían como una inversión. Cuando vieron el filón de la Argentina, ¿qué es lo que le interesa a él? La energía, petróleo, gas y la generación eléctrica. De hecho, Transener es Pampa Energía. Pampa Energía es la nave insignia que tiene. Hagamos un punto. Pampa Energía, en mi cabeza, es una empresa que se dedica a la distribución de energía eléctrica, está en manos de Marcelo Midling. Es el presidente. Es como Milley. Es el presidente. Pero Marcelo Midling no tiene más del 6 o 7% de las acciones. Los hermanos Midling, uno está como presidente, otro como director, son de la Carlota, hicieron mucha plata en la época del macrismo. Esto todo es cierto. Pero de verdad... Mirá un poco el empresario Marcelo Midling, el empresario... Operador político de... Favorito de Mauricio Macri. Bueno, pero porque es operador... También favorito, hay que decir, de Alberto Fernández, ¿no? Porque fue el acuerdo con Blagro. O sea, los verdaderos... Los principales accionistas de Pampa Energía son Joseph Lewis, es el empresario inglés que tiene un lago en la Argentina, el lago escondido en la provincia de Río Negro, como si fuera propio, como si fuera una pista propia. Tiene casi, podemos decir, casi un país dentro de la Argentina. Exacto. Y el otro es BlackRock. Ellos son los principales accionistas. Midling, están también la familia Huerta, hay varias familias que están con acciones minoritarias, pero los principales accionistas... Hagamos un punto. Familia Huerta. Familia, lo vamos a decir en voz baja para que no nos escuche mucho, porque si no se van a enojar. Familia muy beneficiada en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y antes también, de toda la vida. Siempre. ¿Por qué? Hoy la familia Huerta, Gerardo Huerta, es el embajador argentino ante los Estados Unidos. O el embajador de Estados Unidos ante la Argentina. El orden de los factores no altera el producto. Más parecido al segundo que lo primero. Pero, por favor, realmente es el embajador argentino de Estados Unidos. Pero vemos que Huerta, durante la época del gobierno nacional y popular, era el presidente del Comité Olímpico Argentino. Exacto. ¿No? Exacto. Y que se financiaba eso con un impuesto, ¿no? Sí. Por supuesto. ¿A la telefonía celular? Exactamente. Habrá que ver qué piensa hoy Huerta, por caso del cierre del Senar, ¿no? Que es el centro de alto rendimiento, donde se entrenan los deportistas que van a ir a los próximos Juegos Olímpicos. Pero le sirvió para hacer su despegue en la política. Hay fricciones dentro de la familia. Él también es un... No es el tronco de la familia Huerta en él. Él, Gerardo, es como una especie de disidente de la familia. Los primos no opinan lo mismo. Pero yo me quería centrar en BlackRock. BlackRock utiliza todo ese poder político que tiene porque tiene un fuerte poder económico. El mismo... Ellos presentan todos los meses, presentan todos los meses, como administran activos, administran fondos de pensión, administran... ¿Dónde tiene la plata invertida y cuánto es la plata invertida? Reconoce que administra 10,3 billones, con B larga, billones de dólares. Si fuera un país, sería el tercer país por PBI del mundo. 10,3 billones. 23 veces el Producto Bruto de la Argentina. Son los activos financieros que administra BlackRock. A ver si hacemos la cuenta bien, entonces. BlackRock, para vos, está detrás de la estrategia política de Javier Milley. Milley es un improvisado. Es más, ¿te acuerdas que al principio había empezado con Ocampo, con la escuela de Chicago del SEMA, con Rodríguez, con Carlos Rodríguez y con Roque Fernández? Ese es el mundo teórico de él. Hoy, el equipo económico. La parte del equipo económico, Caputo, Luis Caputo, Ministro de Economía, y Santiago Bausili, tiene una consultora que se llama Ankers Latinoamérica, que trabajaba para BlackRock, para Vanguard, hace informes sobre activos financieros de Latinoamérica, sobre todo de la Argentina, a favor de, para dar conocimiento y dar instrumento a BlackRock. Ahí estaban domiciliados en Nueva York y la oficina la tenían en Manhattan. La consultora la tenía en Manhattan y trabajaban para estos grupos. Hoy, todo el equipo económico, Caputo tiene más poder que Milley, muchísimo más poder que Milley. Apenas desembarca Caputo, dijo que iba a realizar 14 puntos. Lo está llevando uno por uno a cabo. ¿Exitosamente? Casi religiosamente, casi religiosamente. Vos dijiste religiosamente. ¿Exitosamente, además? No, no. ¿Exitosamente no? ¿Cuáles son esos 14 puntos? El primero de todo, la reducción del déficit fiscal a pasar a tener su pre-AE primario. ¿Lo está logrando? Lo está logrando con una barbaridad. O sea, y además lo firmó. ¿Quiénes firman por el FMI? Los dos, en el FMI, también tiene influencia a BlackRock. Porque en BlackRock hay personas más ricas que en Estados Unidos, pero él es el que más activo financiero se administra. O sea, se da cuenta que tiene peso en Estados Unidos. Larry Fink no es un desconocido en los Estados Unidos. Nosotros lo estamos sufriendo ahora, pero en Estados Unidos lo conocen bien. Y trabaja tanto para los republicanos como para los demócratas. O sea, Larry Fink y BlackRock tienen más poder que un país, por supuesto, que nosotros seguro. Que Estados Unidos está adentro. Ellos tienen varios capitales financieros. Es un poco así. Pero hoy... ¿No parece un poco conspiranoico? No, no. Mirá lo que es en Ucrania. Lo dice un Kennedy. Uno de los descendientes de John Kennedy dice claramente que se han quedado con las mejores fábricas, las principales usinas eléctricas, los primeros territorios de Ucrania. Financian la guerra ucraniana y se quedan con todo. Ucranian la desesperación de la guerra. Y en el medio se hacen un negocio con la venta de armas, ¿no? Aparte. O sea, no, no es tan complicado. Cuando uno toma idea de que hay una... Que el capitalismo se ha transformado. O sea, no es de países solamente. Los países apoyan, por supuesto, BlackRock y todos estos capitales se utilizan en Estados Unidos como polea de transmisión. Pero en realidad ellos son el verdadero poder. El verdadero poder de Estados Unidos. El verdadero poder del capital financiero son ellos. Nosotros somos un país pequeño, pero ¿qué le interesa a ellos? Le interesa la energía. Por eso Vaca Muerta, por eso... También tiene participación en Chevron. Pero la nave insignia de la local es Pampa Energía. En energía. O sea, petróleo, gas y la generación eléctrica. Pará, pará. Me quiero parar en un segundo. Volviendo a Pampa Energía. Hasta donde yo sé, corrijanmen, si estoy equivocado, Pampa Energía, junto con el grupo Techín, fueron los que hicieron el gasoducto. Exacto. Néstor Kirchner. Y ahí demuestra la connivencia... Ante el gobierno de Alberto Fernández, y de Cristina, y de Massa. ¿O me equivoco? No, tal cual. Porque yo una confiación... ¿Es como el lobo adentro de gallinero o qué? Es así como está contando vos. Acá hay una configuración del poder en la Argentina de tres sectores que están diferenciados, pero que tienen a Blacro como eje entre los tres. Son tres... Por un lado tenés el sector extractivista minero, que ahí, a través de Pampa Energía, en el caso de gas y de petróleo, pero a través... Por ejemplo, nosotros somos importantes por el litio. Las dos principales empresas eran Liben, que es una empresa de origen norteamericano, y Alken, que es una empresa de origen australiano. La O se fusionaron y produjeron Newco. Se fusionaron en junio del año pasado, en junio del 2026, Newco. ¿Quiénes son los accionistas de Newco? Los cuatro principales accionistas, lo tienen que declarar ellos. Vanguard, BlackRock, el HCBC y el Chipy Morgan. ¿Quiénes son los principales accionistas del Chipy Morgan? BlackRock y Vanguard. Lo tienen que declarar, porque como son activos financieros, lo ponen. Vos te metés en Internet, pones accionistas de Newco, y te dicen los cuatro primeros accionistas, son los cuatro que acaban de nombrar. BlackRock, Vanguard, el HCBC y el JP Morgan. ¿Ves quiénes son los accionistas del JP Morgan? Y los dos principales son Vanguard y BlackRock. O sea, la interrelación que existe entre esos capitales... ¿Quién es el presidente del JP Morgan en Argentina? El presidente de Amcham. Amcham es la Cámara de Comercio estadounidense en la Argentina. La Cámara de Comercio... Es el lobby que utiliza el capital norteamericano para... Todas las empresas... Son 270 empresas las que conforman Amcham. Todas esas empresas tienen participación BlackRock o los financian. BlackRock, Vanguard, los demás fondos, o los financian. Tienen crédito dado por BlackRock o por Vanguard. Todas las 270... Así como lo contás, Horacio, no me quiero oponer, pero es un poco apocalíptico y casi lo describí de tal manera que parece un enemigo imposible ni siquiera de ganarle. Es imposible enfrentarlo. Si no aclaramos quiénes son, seguro. Es como el virus del dengue. Hasta que uno se sepa bien cómo se transmite, no lo vamos a poder combatir nunca. Para eso está la ciencia. La ciencia te da el conocimiento. El conocimiento te permite... Cuando vos lo conocés, sabés cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes. ¿Y cuál sería el punto débil, por ejemplo, de estos fondos? Que no se le pague. Que haya un gobierno nacional y popular que no le pague. Que dice, no, mirá, esta deuda se la diste... Eso no va a pasar. ¿Qué? Horacio, eso no va a pasar. No sé si no va a pasar. Tengo malas noticias para... Yo tengo una cosa. A ver... En la Argentina cuál puede ser, pero en la Argentina histórica ha pasado muchas veces. Muchas veces. Inglaterra era el reino malo. Ahí tenés al fondo tuyo, tenías recién. Pongámosla de vuelta, por favor. ¿A quién? Ahí tenías recién a... ¿A Larry Finn? No, la tenías a Cristina, casualmente. Cristina celebra, y muchos lo reivindican, y es más, muchos hablan diciendo que el acuerdo de Guzmán fue mejor que el acuerdo que hizo Néstor Kirchner en el 2004. ¿Por qué pusiste esa cara? Porque mentira. Es una burda mentira. Néstor Kirchner, mirá, yo vengo del radicalismo... Pero Cristina siempre dijo nosotros somos pagadores seriales. Bueno, pará, pará. Bueno, yo sé que... Para que yo... Me das el pie para que yo pueda desarrollar esto, pero te digo, sinceramente, es una diferencia abismal. Néstor Kirchner... Néstor... Yo vengo del radicalismo donde estuve 24 años afiliado al Partido Radical. 24 años. Bueno... Néstor Kirchner no investigó la deuda, por ejemplo. Sí, porque no podía. Ya le había legitimado Alfonsín. Vos contaste que yo estuve en el gobierno de Alfonsín pero estuve con Grim. Bueno, pero podría haber investigado el megacanje de Sturzenegger y... Ya estaba... Pará, pará. Ya estaba muy jugado todo. ¿Qué hizo? Él aprobó... Pero hizo la misma respuesta que te puede dar la doctora. No, no. No, porque la gran tenencia estaba en bonitas pequeños. No estaban estos grandes monstruos. No es que eran grandes capitales. En ese momento sí estaba fraccionado. Le hizo una quita del 65%. O sea, reconoció la deuda. ¿No con los privados? Con los privados, sí. Con los organismos internacionales no podían cortar. Por eso estaba dividida la deuda. No podía cortarlo porque en realidad con los organismos internacionales lo del fondo era 9.350 millones de dólares que después los pagó. Pero antes, déjame contarte. Con los organismos internacionales era con el BID, con la CAF, la Comunicación Indígena de Fomento, con el Banco Mundial. Financiaban obras. No podía cortar esos créditos. Y con el Fondo Monetario Internacional esperó. Kirchner para mí fue un gran jugador de ajedrez. Esperó. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Él hizo un canje. En el 2005 hace un canje muy fuerte y canjea los bonos por bonos nuevos y le hace una quita del 65% y estiró los plazos 10, 15 años. Mirá la grandeza de Kirchner. Este muchacho Guzmán no hizo eso. Guzmán reconoció toda la deuda sin investigarla. O sea, nosotros lo que pedíamos en ese momento entró en la Argentina 100.000 millones de dólares de los cuales 44.500 puso el Fondo Monetario Internacional. Pero entró más de 100.000 millones de dólares vos lo ves en los mismos datos de la Secretaría de Finanzas. Aumentó en 100.000 millones de dólares la deuda externa argentina de los cuales 44.500 eran con el Fondo Monetario Internacional. No se metió la deuda. Aclaremos más o menos para que las personas que nos están viendo en América Latina y en España y en otros lugares que 100.000 millones de los dólares implicaría algo así como 25 puntos del Producto Bruto Interno. Exacto. Para que entiendan la dimensión de lo que significa 100.000 millones de dólares en la Argentina. En 4 años. En la gestión de caminos en 4 años aumentó la deuda en 100.000 millones de dólares. Si vos decís bueno, con esto hemos recuperado el Puerto Rosario que es el puerto donde más productos agro y agroindustriales se venden en el mundo. El año pasado 20, 23 según la Bolsa de Cidad de Rosario se vendieron 140 millones de toneladas de productos agro y agroindustriales. El puerto los 31 terminales portuarios los 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco al sur hasta Timbúes al norte es donde más productos agro y agroindustriales se venden en el mundo. Más que en New Orleans porque el principal puerto agroindustrial de Estados Unidos es en New Orleans en el estado de Louisiana. Según la estadística de Bicho ¿puedo decir la revista que lo dice? Bicho de Campo le dice que vendieron 66 millones de toneladas y Santo que le sigue en Brasil 55 millones de toneladas y eso que Brasil tuvo récord porque no tuvieron la sequía tuvimos nosotros récord con la soja y con el maíz. Pero lo que te quiero preguntar es que siendo el principal terminal portuario de producción agro y agroindustrial del mundo de venta de productos agro y agroindustrial del mundo si hubiera dicho bueno con esa plata lo recuperamos recuperamos el río Paraná tenemos nuestra propia marina marcante se construyó un millón de viviendas no se compró un ladrillo desaparece la plata y no se investiga o sea Néstor Kirchner ya habían participado las privatizaciones ya era un problema complejo describir la deuda ¿qué hizo? cortó por los sanos bueno aceptamos la deuda pero nosotros le hacemos una quita del 65% y se lo hizo a todo el mundo no con los organismos internacionales con los organismos internacionales hizo una jugada que fue mejor que la de Maradona con los dos goles que le hizo a los ingleses porque los dos los hizo con la mano acá hizo lo mismo juntó plata a las hojas no hacía como hizo Alberto Fernández que ripoto las reservas internacionales vendiéndole las reservas internacionales a dólar oficial a las empresas para que paguen su deuda privada para 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 no solo Alberto Fernández para no me hagas salir en defensa de Alberto ahí hubo funcionarios que avalaron el gobierno de Alberto Fernández Alberto Fernández Cristina Fernández Cristina creo que después se opuso al festival de importaciones discurso de Cristina Fernández en abril del 2023 en el teatro argentino de la plata inauguran una escuela justicialista en el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires y le para colmo le pone el nombre Néstor Kirchner ¿qué dice esa ahí? dice el problema que estuvo el anterior ministro por Martín Guzmán no fue conmigo él vino y nos dijo señores no hago la extrapolación de números y no puedo pagar la deuda pública y la deuda privada tenemos que hacer dos mercados de cambio y dice que Massa ella a mí me dice ahí te voy a mandar la versión tactual está en una versión tan gráfica y está aparte grabada pero está la versión tan gráfica y la versión de lo que dijo y ahí Massa porque él él habló con el triunvirato del poder en ese momento que era Alberto Fernández presidente de la república ella presidenta del senado como dice presidente de la república y Massa como presidente de la Cámara de Diputados habló con los tres y le dijo no se puede hacer esto tengo que hacer dos mercados cambiarios y que dice ella que Massa le dijo no porque la historia en la Argentina de dos mercados cambiarios siempre terminó mal que es verdad pero esto terminó mucho peor porque vos reconociste le pagaste le vendiste a Arcor le vendiste a Arcor dólar a 69 pesos en diciembre del 2019 y el último pago que hizo fue a 230 pesos en abril del 2023 230 pesos cuando el dólar oficial cuando el dólar paralelo estaba al doble o sea fue un regalo a ver vamos a traducir para que puedan entender lo que están escuchando es uno de los grandes temas de la gestión del gobierno del frente de todos que tuvo condiciones macroeconómicas no todas muy excepcionales desde el punto de vista positivo por caso el famoso superávit comercial tres años 34 mil millones de dólares de superávit acumulados 2020, 2021 y 2022 récord de récord nunca en nuestra historia tuvimos tres años bien esto es importante para saber porque cuando uno escucha especialmente a Alberto Fernández y a Martín Humán medio que se tiran arriba del ataúd y lloran y la sequía y la guerra y la pandemia cosas elementos que claramente pueden producir una alteración macroeconómica ¿no? el tema hay que algún día habrá que explicar por qué la guerra afectó más a la Argentina que a Ucrania pero bueno en algún momento seguramente lo explicarán ni hablar a Rusia ¿no? que después de iniciarse en el conflicto recibió un bloqueo por parte de todo Occidente ¿por qué afectó más a la Argentina que a esos países? o el tema de la sequía ¿no? como puede ser que macroeconómicamente generó un desastre en la Argentina que es el gran argumento que da masa y no pasó eso no sé en Paraguay o en Uruguay o en Brasil donde también fueron afectados por la sequía pero quiero volver a un punto y me gustaría que lo expliques sobre el tema del superávit comercial ¿no? porque ahí como bien vos decís y vos tenés la precisión como ustedes están ya descubriendo los televidentes Robeli es una persona que tiene un nivel de precisión milimétrico del tema de las estadísticas de las cifras y de los datos como fue el famoso superávit comercial durante la época del gobierno de Alberto condiciones excepcionales muy positivas que tengo entendido que prácticamente no hubo en la historia argentina o sea si hubo algo que hubo durante el gobierno de Alberto fueron dólares y dólares genuinos porque son los dólares llamémoslo los dólares buenos ¿no? los dólares de lo que vendés y compras y lo que te queda de saldo ¿no? junto tenían un superávit comercial las exportaciones superaron las importaciones sumándolo el acumulado del año 2020 2021 2022 por 34 mil millones de dólares en el año 2023 tuvimos casi 7 mil millones de dólares de déficit ¿por qué? porque se exportaron 20 mil millones de dólares menos en el año por ejemplo 2022 se exportaron por 88 mil millones de dólares y en el año 2023 por 66 mil millones de dólares o sea vos tuviste 20 mil millones de dólares menos de exportación eso es verdad pero fue en el 2023 pero todo el acumulado que tenías lo dilapidaron como cuenta Cristina Fernández de Kirchner Teatro Argentino de la Plata abril del año 20 habla de festival de importaciones bueno por supuesto los tipos aprovecharon la diferencia cambiaria porque vos tenés un dólar oficial esto era esto era así más o menos explicarlo sería como las empresas argentinas que estaban endeudadas en dólares muchas veces de forma fraudulenta con ese tipo de préstamo tipo back to back donde la casa matriz le presta su filial y aparece como que se prestan entre vecinos para decir de una manera o entre familiares el Banco Central de la Argentina le daba dólares baratos a la mitad del precio del paralelo o al oficial a la mitad del precio la brecha entre los oficiales del paralelo es 100% le daba dólares baratos para que cancelen la deuda aprovechando esos dólares a precio de saldo muchas empresas quisieron dame los dólares decían al Banco Central y adelantaron el cancelamiento de la deuda exacto eso fue lo que hicieron pero sabes lo que te decían del equipo económico bueno si no hacemos esto las empresas quiebran que quiebren nunca quebraron bueno pero no iban a quebrar porque estamos hablando por ejemplo el caso Shell puede tomar un caso flagrante para demostrar lo que estamos haciendo Shell Shell inglesa holandesa el 99% de Shell le pertenece a Royal Shell que es una empresa básicamente inglesa fue Holanda y en realidad comenzó siendo más holandesa que inglesa pero hoy 99% está en Londres está en Londres es más inglesa que holandesa el 99% de Shell Argentina se capta social anónima que la Argentina pertenece a Royal Shell bueno ellos sin embargo tomaron deuda externa de Royal Shell porque en realidad Shell lo que hace se financia con los bancos acá para el capital de trabajo pero ellos obviamente tienen toda la parte de extracción son grandes máquinas etcétera todo eso lo trae directamente de su casa matriz y lo paga con deuda Shell le debe a Shell Royal Shell Shell tiene la mayor deuda que tienen con Royal Shell bueno que hizo Shell le compró dólares por la mitad o sea el valor oficial es la mitad que el paralelo el oficial estaba en abril del 2023 el oficial estaba 230 pesos y el paralelo estaba 460 ¿qué hizo? lo que está diciendo vos le compró dólares al Banco Central le dio plata por 230 pesos y el Banco Central le dio para que le paga su casa matriz volviendo al casillero 1 entonces para vos el principal problema de la Argentina son los la deuda externa y los fondos de inversión es lo mismo en realidad uno ve porque si estamos contando que se había endeudado el gobierno de Macri en 100.000 millones de dólares y si vos decías constituyendo un millón de viviendas no se compró un ladrillo ¿en qué se fue esa plata? nunca se investigó ¿por qué no se investigó esa deuda? no lo investigó el gobierno de Alberto Fernández Cristina Fernández y Sergio Massa no lo investigaron no investigaron la deuda es más hay un proyecto del senador Carparilli que fue aprobado tiene media sanción porque fue aprobado en el Senado y fue aprobado por mayoría o sea tiene dictamen de mayoría dictamen de minoría en las dos comisiones que trataron el tema del proyecto fue aprobado en el Senado y todavía falta el tratamiento falta que te llevas a la cámara pero tiene dictamen tenían dictamen a favor por mayoría básicamente los diputados del Frente de Todos y de la izquierda y la minoría que la básicamente cambiemos en contra pero tenía dictamen a favor tenía que haberse llevado al recinto Massa no lo quiso llevar al recinto a ver acaba de nombrar a quien Sergio Massa no quiso era el presidente de la Cámara de Diputados nunca lo llevó al recinto tenía dictamen de las dos comisiones que habían tratado el tema presupuesto de Hacienda y legislación general si hay alguien que tiene Massa fue el candidato a presidente del Frente de Todos con el aval hay que decirlo de Alberto Fernández y de Cristina infiero que sí no tengo infiero que fue así porque nadie lo cuestionó de un día para el otro acordate que primero era otro candidato era abogado de Pedro y el otro día pasó a ser él no hubo interno no hubo nada bueno hubo una interna como Juan Grabois bueno está bien esa interna con Juan Grabois pero dejaron muchísima gente afuera porque lo decidieron de un día para el otro no tuvieron ni tiempo bien qué responsabilidad tiene Massa en esta cuestión de la deuda y los fondos nunca él como presidente de la Cámara de Diputados no aceptó no aceptó que se tratara del tema nunca lo puso el presidente de la Cámara de Diputados como el presidente de la Cámara de Diputados es el que arma la orden del día en esta cuestión en particular pero en el tema en general cuál es la responsabilidad de Massa ya sabemos que Massa acá te conté dos la primera que le dice la primera que le dice a Martín Guzmán que era el Ministro de Economía no la experiencia de dos mercados cambiados siempre resultaron mal en la Argentina pagar la deuda después vemos pero pagar la deuda al tipo de cambio oficial le dice Massa lo dice Cristina Fernández de Kirchner en ese discurso lo dice Massa primera y la segunda jamás llevó al recinto siendo presidente de la Cámara que si el que hace la orden del día de la orden del día de la sesión es el presidente del cuerpo sea senado sea diputado es el que hace el orden del día hace la orden del día nunca puso en tratamiento el proyecto del senador Oscar Parril hay que decir que también Massa cuando gobernaba Macri fue un aliado de Macri y que de alguna manera fue el gran aliado que le habilitó ¿no? la posibilidad de que Macri endeude a la Argentina eso antes de ser gobierno por supuesto antes de ser gobierno le pagó los fondos buitres con el voto de Massa del Frente Renovador y es peor le probó los presupuestos donde se endeudaba o sea yo pensé que la pregunta te limitabas al Massa en el gobierno de Alberto Fernández el Massa anterior el Massa anterior era era teóricamente el peronista prolijo para Macri lo había llevado a Davos en la parte de la reunión de Davos lo había llevado y lo votó lo lleva a Davos no solo que lo lleva a Davos en Davos lo presenta ¿cómo? ¿cómo? este el jefe su sucesor su sucesor su sucesor el peronista limpio el peronista ordenado el peronista prolijo ese era más que nunca fue peronista porque recordemos que vino el UCD no tiene nada que ver con el peronismo pero somos todos decía el general Perón ¿qué? peronistas somos todos eso ya Perón Perón decía eso y acá hay un 20% ah no peronistas somos todos peronistas somos todos bueno peronistas es verdad a esta altura del partido en la Argentina peronistas del campo de la Nación Popular y también del otro campo se dice eso no pero si nos decimos somos peronistas todos está bien somos peronistas todos pero ahora déjame que te cuente lo siguiente en la gestión de Macri él como presidente del Frente Renovador el presidente de la bancada del Frente Renovador diputado del presidente de la bancada le votó los presupuestos donde estaba la deuda la deuda la tomó por presupuesto la única deuda que no tomó legalmente fue con el fondo porque ni siquiera tomó los preceptos para tomar deuda con el fondo eso es hasta inconstitucional no respetó todo el proceso que es para endeudarte no hay informe de la concentración pero todas las demás deudas estaban aprobadas por ley por el presupuesto toda la deuda con el sector que tomó Macri antes del fondo toda la deuda que tomó Macri estaban aprobadas en los presupuestos donde el Frente Renovador levantó las dos manos bien ¿cómo explicás entonces que ahora Massa vaya a trabajar a Greylock Greylock Capital que es uno de los fondos de inversión que se dedican entre otras cosas a comprar bonos basuras a comprar bonos en condiciones de cotización precaria para presionar digamos más allá de que es calificado Greylock Capital donde va a trabajar Massa va a trabajar para un fondo fondo buitres y son buitres cuando porque el buitre come la caroña ellos son fondos ahora cuando ven la oportunidad de un tipo que está agonizando y comprarse eso BlackRock es fondo buitres en Ucrania ve el país desesperado por la guerra invadido y compra por la mitad o por menos la mitad lo que da el doble en realidad los fondos siempre aprovechan aprovechan la oportunidad son buitres cuando compras cuando compras algo está agonizando como el buitre que espera que el tipo se muera para comer carronia hace lo mismo bien y como explicas que Massa va a trabajar para un fondo que litigó en contra de la Argentina porque Massa para mi siempre fue un hombre del capital internacional y te voy a decir un ejemplo claro el río Paraná el río Paraná nosotros tenemos bien este el meremismo pero se privatizó el mantenimiento del río el dragado y el vallamiento del río lo hace una empresa belga se llama Jan Denun te voy a decir algo también en voz baja para que no escuche para que no escuche nadie un negocio a las dos orillas del río Bravo para no decirte a las dos orillas del Paraná exacto bueno ah te digo si seguro esta parte la sacamos si querés ese negocio es verdad pero también es verdad que Massa manejó siempre era secretaria después del ministerio siempre los hombres puestos en transporte los puso Massa los hombres puestos en minería los puso Massa o sea puso gente en lugares claves bien volviendo al tema de Massa ¿cuál es qué es el fondo Greylock Capital ¿lo tenés? es un fondo acordate cuando negoció la Argentina se vieron tres sectores el sector más grande lo encabezaba Larry Finn BlackRock y después había dos sectores pequeños y ahí estaba Greylock encabezando un comité de acreedores de la Argentina estamos hablando de la negociación que lleva adelante Guzmán exacto la que se cerró el 31 de agosto del 20 de agosto esa negociación aplaudida por todos vos mismo reconociste que nosotros la cuestionamos de entrada pero ¿por qué la cuestionamos? la cuestionamos porque no se investigaba la ley por la jerga política seguro estaba Alberto estaba Cristina estaba Horacio Rodríguez Larreta estaba Gerardo Morales estaban todos ahí aplaudiendo todos los que fueron denostados en estas elecciones porque casamente por estas cosas es que la gente no lo votó votó peor porque Miller resultó mucho peor era también evidente que iba a resultar peor pero resultó mucho peor pero no lo votaron casamente por cosas como esta Greylock de los fondos de cobertura de los fondos de pensiones mucho más chico que Largo es el más grande mucho más chico que este grupo que los grupos que estamos nombrando Largo que se 23 24 veces la economía argentina 22 o 23 veces el PBI de la Argentina el activo financiero que administra él lo dice 10,3 billones con larga de dólares ¿y volviendo a Greylock Capital? y debe tener el PBI argentino no, no llega no llega el PBI argentino o menos no, debe ser tal vez la mitad del PBI argentino ¿no es un poco burdo caricaturesco que un candidato de una fuerza cuyo origen electoral sea nacional y popular cuando digo nacional es los intereses de la Argentina cuando digo popular me refiero a los intereses de la mayoría de la Argentina para que no quede la palabra como una consigna vacía termine trabajando para un fondo de inversiones que en definitiva a lo que se dedica más o menos ya sabemos lo que es exacto a hacer lobby a comprar lo más barato que pueda a hacer lobby para hacer negocios financieros exacto es lo mismo que hace caputo porque si vos me decís me voy a trabajar no sé a Toyota bueno voy a ponerle tuerca a las camionetas ponele no es el trabajo pero deja por más parte de un dispositivo productivo digamos pero un fondo financiero es lo pasa que se abusan que nuestro pueblo no tiene idea de nada vos fíjate que toda la gente Bullrich más vuelta que la que había Patricia Bullrich actual ministra de seguridad estuvo primero con los montoneros después pasó con el peronismo después pasó con la alianza después terminó con Macri y ahora termina con Millet el travestismo político es algo que no se paga en Argentina nadie paga lo que fue no hay pasado hay como está de moda la incoherencia está de moda la incoherencia ser incoherente prácticamente es un atributo que hasta puede verse como una virtud porque no se respeta la coherencia me gustó la introducción cuando dijiste que uno es un hombre del siglo pasado seguro es un hombre del siglo pasado para mí el ejemplo de un gobernante fue don Arturo Iglia que fue un presidente digno de la República Argentina y que se dio el lujo de echarlo a David Roquepeller cuando quería instalar el Che en Manhattan en la Argentina y le pidió a que lo hacía de traductor Iglia no tenía por qué saber inglés cuando el otro lo tradujo bueno dígale al señor que esta entrevista se terminó o sea esa es una conducta digna nosotros supimos tener gente de conducta y de dignidad y gente que defendía la división que eran las argentinas son los que defienden el trabajo y la producción nacional ese es el modelo nacional y popular el peronismo el viejo radicalismo el viejo peronismo y el viejo radicalismo defendían el mercado interno y la producción nacional la variante más importante era el consumo Perón decía por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación y es más dijo tres banderas que don Moisés Levenson que fue el que hizo el programa de Avellaneda el radicalismo y copió independencia económica soberanía política y justicia social mirá las tres banderas uno tenía claro la defensa de lo nacional estos son todos nosotros llamaríamos vendepatria lo que pasa yo le digo vendepatria ¿quién es esto? Macri Massa Millet todos estos son vendepatria lo que pasa yo le digo vendepatria ¿vos ponés a Macri a Massa y a Millet en la misma? seguro Millet es un desequilibrado mental pero es un vendepatria no tiene idea de lo que es vender en lo nacional puede negociar en Malvinas puede negociar cualquier cosa y Massa y Macri lo mismo con más plurito porque tiene más digamos más vergüenza no sé si más vergüenza tratan de encubrir la situación tratan de encubrir la situación y no en la forma de escalada que lo hacen Millet pero hacen lo mismo hacen exactamente hoy todo el equipo económico de Millet es equipo puesto por BlackRock el que firma la séptima revisión con el Fondo Monetario Internacional del acuerdo que en junio del 2018 firmó por Mauricio Macri firmaron Federico Stusenegger y Nicolás Dujovne uno ministro de Economía y otro presidente del Banco Central en junio del 2018 cuando nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional ahora los dos que representan a la Argentina y firman la séptima revisión del acuerdo son Luis Caputo ministro de Economía y Santiago Bauxili presidente los dos son socios y los dos trabajan para estas grandes no para Greglo que Greglo es un tema menor sino que trabajan para BlackRock para Vanguard para Fidelity para Franklin Tempino para PINCO que es Allianz todos ellos para ellos trabajan ellos son sus clientes basta ver los clientes de esa consultora para darse cuenta que lo que estoy diciendo es cierto ¿cómo definir la situación actual desde el punto de vista económico? ¿se ve desde el punto de vista financiero? hay tres sectores yo te decía tres sectores uno es el capital internacional más fuerte que nunca por eso el payaso este puede decir cualquier cosa y queda impune porque ese poder es el más fuerte de todos que es el poder que nunca tuvimos nosotros salvo cuando Inglaterra nos impuso el modelo agropecuario de portador que por eso tuvimos a ver si logro entender solamente cuando estaba la supremacía del imperio británico finales del siglo XIX donde le impone la Argentina bajo el modelo de la distribución internacional del trabajo que la Argentina sea un proveedor de materias primas ¿no? fundamentalmente carne cereales y grano ¿no? aquella idea de Argentina granera del mundo solamente la situación actual la comparás con esa y esta es peor con la supremacía inglesa y esta es peor bueno para a favor de aquel momento te diría que esa supremacía inglesa trajo corrientes migratorias a los Robelli a los Tonietti que nos trajeron a esta hermosa tierra y trajeron un montón de obras de infraestructura en función de sus intereses estoy pensando en una determinante como el ferrocarril para dar un ejemplo ¿no? el ferrocarril es una obra extraordinaria de infraestructura pero todo terminaba en Buenos Aires traían todos los para sus intereses por eso dije en función de sus intereses en este caso voy a citar a Robelli hace 15 minutos atrás en este caso los fondos no ponen ni un ladrillo ni un cordón cuneta es más BlackRock quiere quedarse con el Banco Nación para financiarse con el ahorro local por eso quiere quedarse con el Banco Nación para no traer un solo dólar eso quiere financiarse para el Banco Nación o sea ni Cavallo ni Menem que reformaron la constitución pudieron privatizar el Banco Nación y el Banco Provincial pero pará pero era otro país ese era otro país todavía había un grado de conciencia nacional y popular en la población que hoy no lo tiene a mí mismo me sorprendió el 24 de marzo la gran manifestación del 24 de marzo por lo menos por las heridas a la gente sale pará también hoy comparado con el país del 89 y de los 90 hoy sí tenés una experiencia política como fue el kirchnerismo a mi modo de ver las cosas y creo que coincidimos que es una experiencia histórica ¿quién quedó? ¿quién quedó en pie del kirchnerismo para poder reflejar eso? Kirchner todos todos hacemos salud uno y dos con Néstor Kirchner para mí un patriota un hombre muy inteligente Cristina también Cristina también pero no tiene no tiene las mismas no defiende las mismas yo no pero no solamente por la inteligencia vos tenés que ser patriota un patriota Néstor tiene la misma enfermedad que tengo yo arteriosclerosis gracias a las arterias el médico me dice mire usted va a tomar la medicación va a hacer la caminata va a hacer el régimen que lo haga más o menos pero loco así como está no le garantizo que termine bien él murió tenía 10 años menos que lo que tengo yo ahora a los 60 años y el médico le hubiera dicho lo mismo porque vos te estresás si se endurecen las arterias se depende de una perlita de grasa generalmente tenemos grasa en la carótida o en o en o en la va va el corazón o va el cerebro y esas son las lesiones que te deja a él le fue el corazón y por eso tuvo múltiples infartos ¿por qué? porque nunca sacó los pies al acelerador se se inmoló se inmoló para mí Néstor Kirchner fue un patriota bajo todo el punto de vista no veo ninguno de los que le suceden a Cristina ni Cristina ninguno que le suceda ese amor a la patria a dar la vida por la patria Néstor dio la vida por la patria él se podía haber tirado a Santa Cruz y dejar todo como estaba no hasta último momento estuvo siempre interesado en la defensa de la nacional y popular todo lo que hizo fue maravilloso no me dejaste contar la historia mientras a Cádiz la pidamos reservas internacionales Néstor con una paciencia orfebre juntó 9.350 millones de dólares de lo que vendían los ojeros juntó con lo que vendían los ojeros fue y le pagó el Fondo Monetario Internacional ni Maradona en los dos goles que le hacen los ingleses lo hace mejor que esa jugada y ellos quedaron atónidos ¿cómo te puedo decir? no entendían ¿cómo se animaba a hacer eso? y lo hizo por amor a la patria sabía que no iba a estar gratis pero lo hizo eso es amor a la patria por eso Néstor defendió el mercado interno defendió el trabajo y defendió la producción nacional crecíamos a tasas chinas y es verdad lo revisó Jorge Todesca viene Macri y pone un interventor Jorge Todesca es un profesor de la facultad ya falleció pero un hombre de mucho prestigio lo pone ahí unas máximas autoridades en estadística lo pone ahí para que revise los números y le da la razón le da la razón a Kirchner ponemos los mismos números que le pone Kirchner pequeñas modificaciones porcentajes mínimas le dio la razón crecíamos distribuíamos ingresos en una Argentina como decía Perón por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación pero eso se extendió durante los gobiernos de Cristina el segundo gobierno de Cristina también hubo distribución del ingreso ya no recuperó en el segundo en el segundo muere Néstor Kirchner Amado la piloteó en términos de salarios reales el mejor momento de todo el ciclo kirchnerista fue el 2013 puede ser 2013 eso es uno de los argumentos que utilizo yo es el único que tengo no, pero tenés razón por eso los tiro ahí tenés razón por eso os tiro el argumento quiero aclarar que no solamente tiene que ver con política de ingreso ganar una elección sino que tiene que ver además por supuesto el factor cuestiones el factor por eso cuando uno habla de economía habla del esqueleto de la sociedad hay muchísimas cosas que forman parte por eso mi ley hay muchas cosas que es mucho más complejo forma parte de la psicología social y la sociología de la política acá mi ley me parece que viene a destruir varios mitos o varios paradigmas o varios apotegmas o quizás se habían destruido antes en realidad Cristina fue la el kirchnerismo murió antes la idea la idea de que no se puede ajustar en la sociedad o que el ajuste es impopular el ajuste es impopular pero como como lo haces entrar cuando le mostraba que los otros fueron peores una vez le preguntaron a Borges sos doctrina de shock Jorge Luis Borges que fue un argentino muy inteligente muy inteligente le preguntaron por qué había no sé si será cierto pero le preguntaron por qué había más gente en el velatorio de Oscar Ringo Bonavena que era un boxador de cuarto un porteño fanfarrón mediocre pie plano para Bonavena dejame hacer un alto en el camino Bonavena peleó no sabía ni bocear peleó con Muhammad y perdió fetejamos todo cuando le pegó tan difícil peleó con Muhammad Ali en el Madison Square Garden y peleó con Joe Freire con Jimmy Eli con todos los grandes perdió los pesos pesados de la época los pesos pesados no terminó perdiendo creo que en el round número 10 número 11 con Muhammad Ali besando la lona ¿no? pero en un momento tres veces y los festejamos y festejamos cada vez que a Lili le pegaba porque era un negro le decías un negro y fanfarromeaba era muy claro muy fanfarrón Oscar Natalio Bonavena más conocido como bueno hincha de vos se ve que sos hincha de pero yo digo como boxeador era mediocre mediocre no era mediocre era un boxeador me encanta hablar de boxeador lo fajaban y él seguía pegando eso sí era guapo vos le pegabas Freire se lo cortó por todos lados Freire se lo cortó por todos lados tenía una buena pegada de oro de los super pesados yo de Freire claro yo de Freire yo era campeón del mundo y venía a ser campeón olímpico bueno pero no quería quiero detenerme lo siguiente le preguntaba porque había más gente en el velatorio de Boca Ringo de Bonavena que de Perón y él dijo porque Perón murió antes Perón murió cuando vino cuando vino para la matanza de Seix al gobierno que hizo Perón muere el primero de julio de 1974 y el 20 de marzo de 1974 fue el villazo donde bandas policiales y parapoliciales se encontraron 77 trabajadores metalúrgicos 77 trabajadores metalúrgicos que han desaparecido eso fue el 20 de marzo de 1974 días antes de Perón y el primero de mayo echó a la juventud de la plaza de mayo y con esos jóvenes sin verbes porque el pueblo le gritaba que pasa que pasa que pasa general que está lleno de gorilas del gobierno popular murió antes cristiana le pasó lo mismo muere antes muere antes del kirchnerismo el kirchnerismo realmente sobrevivió un tiempo después de la muerte de Kirchner no entiendo lo que estás diciendo perdón que el kirchnerismo se acabó no existe más el kirchnerismo el kirchnerismo muere Néstor realmente yo rescato a algunos kirchneristas por eso de cámaras rescato a Amado Boudou rescato a Don Julio De Vido rescato no participaron después en el gobierno en el gobierno que haya si el acuerdo con Massa ahí ya no participan podríamos decir que había extendido no estoy seguro que muchas cosas que se tomaron después cuando dejó de ser Amado Ministro yo no sé si quién las hubiera permitido Moreno lo dice ah me libro yo Moreno dice quién jamás hubiera permitido lo que hizo no me vas a dar los nombres los que fueron los ministros después de Amado pero jamás hubiera permitido ese Guillermo Moreno y yo estoy de acuerdo con Guillermo Moreno ahí en eso ¿Tú opinas de Guillermo Moreno a propósito? que está un poco siendo una referencia Néstor Kiener lo tenía como un hombre de confianza y como marcador de punta jugando al punto un número 4 un número 4 un marcador pasa la mitad de la cancha y marca el puntero marca el puntero pasa el hombro o la pelota como lo dijo número 4 tenía en el esquema de Néstor Kiener jugaba de 4 exactamente un buen 4 y hacía de malo él después negociaba pero primero él jugaba el policía bueno el policía malo el policía malo era Moreno el policía bueno él el Kiener llevaba a Néstor Néstor se reservaba a ser el número 10 del equipo o sea era como el Rottweiler exacto de Kierner de Kierner de Rottweiler de Kierner volviendo al tema de Millet está teniendo Millet está haciendo un ajuste no le vamos a poner cifras si querés ponerle vos cifras pero es un ajuste que es el más profundo y el más veloz que en esas dos condiciones que se tenga memoria en la Argentina de hecho solamente escuchen bien este dato que acaba de salir ahora hace pocas horas la baja promedio del salario real en el mes de diciembre del año 23 en un solo mes de un solo año el salario real perdió 11 puntos o sea lo que antes comprabas con 100 pesos ahora compras 89 ¿sí? y siguió y siguió pero solamente en un mes o sea un ajuste feroz seguro sobre los asalariados sobre los jubilados sobre los pensionados sobre los trabajadores informales que en la Argentina representa más o menos el 40% de la economía pregunta en virtud de eso sin embargo los niveles de conflictividad y de protesta social en la Argentina son bajísimos vos me dirás le hicieron el primer paro en la historia de la democracia el 24 de enero te lo anoto está bien fue un paro con discursos módicos con una movilización importante luego a la casa hay conflictividad luego la marcha del 24 de marzo donde fue una marcha claramente opositora más o menos a la marcha del 24 de marzo van todos los que van se sostiene la capacidad de movilización pero no representa para mí una novedad política la novedad en todo caso es que la marcha sigue siendo vigorosa como antes la pregunta es y me gustaría escucharte a vos como tu capacidad de economista de militante de observador cuál es la razón por la cual hoy las mayorías están convalidando el ajuste no hay organización y no hay referentes no hay referentes políticos no hay referentes políticos puede haber algunos al lado hay gente muy honesta yo conozco gente muy honesta que podría llegar a ser pero los medios y la sociedad no los conocen un ejemplo concreto Mempo Giardineri un gran escritor argentino una persona honesta pulcra te digo algo pero te voy a dar un ejemplo otro ejemplo más en la Argentina se utiliza la tarjeta se llama la tarjeta sube para el transporte público mi ley pasó hizo un aumento del transporte público no tengo la precisión de mi provincia el boleto mínimo salía 11 o 12 pesos ahora sale 650 pesos 650 pesos en 3 meses por eso acá en la zona de Capital Federal la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano creo que el aumento fue cerca del 300% más o menos y para tener el subsidio había que repadronarse con la tarjeta sube y había que hacer una fila con la tarjeta sube bueno se hicieron las filas fue con el calor hicieron las filas para pagar más el boleto o para evitar pagarlo menos pero pagar más también sin embargo no hubo ningún tipo de conflicto ningún tipo de reacción dejame contarle por qué yo te decía que en la Argentina en este momento existen tres factores de poder y los tres tienen un eje que es BlackRock y los fondos de cobertura están detrás de los tres en mayor o menor medida el más grande que tienen es Amcham en la reunión anual de Amcham fue el 12 de marzo del 2024 todos los 12 de marzo se hacen reuniones la presidió Facundo Gómez Minujín y habló claramente de la flexibilidad laboral y de que había que hacer un avance en la modernización laboral ¿quiénes estaban sentados como invitados de honor? yo te digo quién es Héctor Daer que es el secretario general de la CGT gran aliado de Massa y de Alberto Fernández empresario un empresario no es empresario es un dirigente sindical no es empresario ¿y el otro? no es empresario es empresario tiene empresas porque las empresas tienen miles de curros desde la limpieza los que contratan las cosas que le venden que le provee las empresas de sanidad son de él bien estaba también Andrés Rodríguez otro dirigente sindical de UPCN de UPCN que es uno de los gremios más grande estatal el gremio más grande de los trabajadores del Estado siempre es un gremio muy afín al gobierno a los oficialistas en general hablan de flexibilidad laboral ellos son forman parte de la mesa de la CGT o sea que vos te das cuenta que vos tenés una situación en la cual no podés esperar de Héctor Daer y de Rodríguez que van a la reunión anual de AMCHAN de la Cámara de Comercio de Estados Unidos no es en Argentina que llamen un paro general más allá del que ya llamaron o que realmente quieran enfrentar a este modelo tratan de ver cómo pueden acumularse el modelo es más la misma Cristina no enfrenta el modelo en ningún momento dice esto es una aburración la caída del salario la caída de las jubilaciones no dice ni nada bueno lo plantea Cristina planteó un documento de 33 páginas like like y más de justificación más de lo que más justificando no dice en ningún momento que no se investigó la deuda el drama que tenemos nosotros es estamos pagando una deuda de 100 mil millones de dólares que no se investigó pero te digo una cosa Horacio nadie quiere investigar la deuda y bueno nadie nadie lo que están en la primera nadie que están en la primera fila en la política y la economía seguro pero el pueblo argentino sí nadie le dice al pueblo argentino que tienen que investigar esto nadie le dice al pueblo argentino nadie le dice al pueblo argentino que tienen que investigar la deuda que la estafa está en que entraron 100 mil millones de dólares que estamos pagando ¿por qué hacemos semejante ajuste fiscal? si vos decís que estuvimos en guerra como está Ucrania pues se explica que vos hagas un ajuste fiscal pero ¿por qué no investigamos nosotros? ¿por qué el pueblo argentino dice ¿qué estamos pagando? ¿por qué sacrifican a los jubilados? ¿por qué sacrifican a los trabajadores públicos? ¿por qué paran la obra pública? ahora te digo Caputo para que veas que el poder está en Caputo Caputo se reunió el lunes 4 de marzo con los CEOs yo te decía que un factor de poder es Amchan Black Rock Amchan Estados Unidos los grandes fondos transnacionales es un pedazo de poder el otro pedazo de poder es el Consejo Empresario Argentino que ahora se llama AEA Asociación Empresario Argentino que es Techin por eso te digo Techin Clarín Ledesma Arcor todos estos todos estos son lo que ahora se llama AEA que era el Consejo Empresario Argentino que fueron los que hicieron el golpe militar el 24 de marzo del 76 el presidente del Consejo Empresario Argentino hay enfrentamientos al interior pero no llega la sangre al río ¿por qué? porque Clarín por ejemplo critica bastante le moja la oreja pero en realidad Clarín Clarín defiende este modelo porque lo que no quiere es que se investigue la deuda porque uno que tomó deuda fue él uno que pongo deuda fue él o sea uno de los grandes que ha participado en tomar hay un enfrentamiento entre Clarín y el gobierno no llega la sangre al río por ahora no llega la sangre al río pero si vos lees a Ricardo Roa si lees a pero si vos lees pero uno que nos queme en Clarín que se llama Aranda que es el dueño de la principal arrocera en la Argentina lo que menos quiere es que se vaya a Milet han ganado fortuna vendiendo el arroz a 2.000, 3.000 pesos el kilo de arroz acá en el mercado interno y venden arroz lo que quieren afuera han hecho cualquier cosa o sea ¿qué los une a él? hay tres factores de poder está Amchan para nombrar de alguna forma para dar una forma física Amchan la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina el Consejo Empresario Argentino que se llama AEA que fueron los que dieron el golpe de mi tarde el 24 de marzo del 76 Clarín Ledema Arcor Techín y el Consejo Agrario Argentino que son los grandes productores de grano Groco Patel Del Tejar Cresut que es Eduardo Einstein donde estuvo alojado Millet en el Hotel Libertador durante toda la campaña el dueño de la mayoría de los shoppings de Argentina y el principal terreteniente de la Argentina o unos principales porque Benetton debe ser más por Caltaria unos principales pero digamos lo que estamos diciendo y además tienes ahí los grandes acopiadores y comercializadores de grano Viterra que es la fusión entre Bunge y Glencore detrás de Glencore está Black Rock estamos peleando con tipos muy verandotes muy pesados Millet es un payaso pero tiene tipos que le ponen este payaso como mascarón de prueba pregunta y este dispositivo Millet que vos definís de esa manera y con Estados Unidos detrás con la Cámara de Comercio con el agronegocios con los principales medios de la Argentina con los principales en medio de la Argentina y además tiene algo aún hoy aún hoy tiene opinión pública y tiene fuerza electoral porque no saben porque son ignorantes y no saben los que lo votaron lo votaron por ignorante el mejor problema del pueblo por la ignorancia son ignorantes y no saben quiénes están detrás mirá lo que quiero decir es que cuando el pueblo toma conciencia de la situación en 1806 la dueña de los mares la rubia albión fue derrotada en estas pampas por el pueblo argentino acá hay que hacer otro tanto hay que llamar a un paro general no lo va a hacer ni Daer ni Rodríguez seguro eso seguro pero hay que llamar a un paro general por tiempo indeterminado hasta que renuncie a esta estafa que significa Javier Milei y la vicepresidenta de Villarroel muchos sostienen que el gobierno de Milei va a durar poco en este mismo programa si no tomamos conciencia no la única manera ¿por qué se lo venció a los ingleses en 1806? porque el pueblo tomó conciencia que eran invasores que eran invasores pero hoy lo que pasa con Milei es insisto está haciendo un ajuste veloz profundo y rápido y los niveles de aceptación de la opinión pública porque el pueblo no sabe que va contra eso los trabajadores no saben que va contra su propio derecho los jubilados no saben que va contra la gran mayoría ¿por qué no lo saben? ¿cómo no se van a dar? porque los medios es como los cuernos vos tenés indicios como los cuernos vos tenés indicios pero no te querés enterar cuando te enterás después viene el escarmiento pero entre miento tomás indicios no tomás en cuenta como diría un gran presidente que tuvimos nosotros son casualidades permanentes en vez de ser causalidad el pueblo no quiere tomar conciencia de que han metido el dedo que se tiró un tiro en los pies que se ha metido el dedo en el chufe al votarlo a Milei mucha gente que lo votó no va a querer negar de la estupidez que hizo lo peor de un tipo que decirle que es un idiota y es un idiota pero quien lo formatió vos pensás porque están los que dicen el pueblo nunca se equivoca es mentira el pueblo se ha equivocado tantas veces hoy esto lo demuestra esto de Milei lo demuestra el pueblo compra lo que ve si lo tuvieras a Milei en esa cámara que le dirías que vaya a un hospicio que vaya a un psiquiatra que se haga ver es un pobre enfermo es un pobre enfermo mental que lo ponen como mascarón de prueba porque lo vendieron a mi no me gusta el rock tiene fama de rockero siempre pensé que eran todos drogadictos bueno no me gusta el rock y por eso lo critico y sin embargo parte de la población aplaude a los conjuntos ingleses si estuvieras ahí a Alberto Fernández que le dirías un inútil un incapaz y un cobarde un cobarde primero y después un inútil y un incapaz cobarde por qué cobarde porque él hace el discurso el primero de marzo del 2020 que inaugura la sesión extraordinaria dijo que iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias además parafreció el libro nunca más que es algo tan caro para todos nosotros nunca más la deuda hizo un discurso yo estaba en mi casa y lo aplaudí estaba solo en mi casa y lo aplaudí y mirá como terminó guardando un silencio cobarde y cómplice Massa si lo tenés a Massa y es un hombre de ellos Massa tenía el mismo proyecto básicamente cuando vos tenés un proyecto de vender todo hacia afuera sos un vendepatria soy un hombre del siglo pasado para nosotros los que defendíamos el mercado interno el trabajo de la producción nacional como era el viejo peronismo y el viejo radicalismo el radicalismo de don Arturo Illia y el peronismo de Perón eso es defensa del interés nacional y popular esos son verdaderos caudillos nacional y popular si lo tenés a Guillermo ahí que le decís Moreno y que revise bien las alianzas que hace y que sepa que los demás también juegan que no juega él solo y para quién juega eso le diría ¿tenés dudas de para quién juega Guillermo? sí, tengo dudas para quién juega a veces dice cosas no puede defenderlo a Pichetto Pichetto mismo dice que prefiere ser traidor antes que intrascendente él lo dice o sea él mismo está orgulloso de ser traidor Pichetto no, es imposible no se puede defender no puede defender a la Corte Suprema de Justicia él dice ahí hay de la Corte Suprema tres son peronistas bueno el peronismo de él que tiene es muy raro por la población la Corte Suprema de Justicia no ha hecho absolutamente nada nada, nada nada mirá lo que fue lo que es Jujuy la aberración que ha sido Jujuy y la Corte Suprema hizo como si fuera Bolivia porque ese país no existe si lo tenés a Juan Grabois ahí ¿qué le dirías? lo considero un tipo valioso un joven tiene que haber tiene que haber miles de Grabois sí, Grabois es un tipo importante hay muchos más tipos importantes por ejemplo Amado Vudú bueno yo conozco a la gente de Sobrano obviamente Gabriel Mariotto Arisa Castro hay mucha gente que es valiosa y que quiere hacer cosas por la patria que en su momento lo hicieron ¿vos sos de izquierda? yo ¿soy de qué? de izquierda te puedo decir la verdad en la década del 70 los profesores eran marxistas hay un cómic que se llama Alberto Olmedo que hacía el General González tenía un profesor que se llamó Horacio Zafardini agarraba el Capital que yo no leí en mi vida intenté varias veces infructuosamente yo parecía el General González te acordás que uno hablaba en inglés otro hablaba y él no entendía nada porque claro los pibes que iban ahí eran marxistas y tenían había leído porque hay que leer filosofiante tenía que tener un metalenguaje y para mí no me considero keynesiano a lo sumo a lo sumo ¿a Kicillof qué le dirías hablando de Keynesiano? ¿a Kicillof? sí es un buen gobernador en la provincia de Buenos Aires tengo diferencia de él como ministro no hubiera evaluado un ministro no puede evaluar un ministro de evaluar es mancillar el poder adquisitivo de la población vos no podés evaluar tenés que hacer miles de artilugios lo último que tenés que hacer es evaluar él en enero del 2014 valió un 30% ese fue un error costosísimo ¿y ahora cómo lo ves? como gobernador hay que pelear en la provincia es una provincia muy difícil muy difícil el estallido social va a ser en la provincia porque mi provincia es pobre Tucumán es pobre pero no somos tantos son más pobres si querés pero es una la provincia tiene 17 millones de personas ¿a Cristina qué le dirías si tuvieras la oportunidad de hablar con ella? que se jubile que se vaya a la casa y que cuide a los nietos que no haga más nada ni opine ni diga más nada y que deje libertad de acción al pueblo argentino eso es lo que le diría nadie se jubila en política bueno por eso pero yo creo que si vos no tenés la fortaleza para cambiar las cosas andate a tu casa si no tenés el coraje el valor heroísmo que aprende a su marido su marido se inmoló se inmoló porque tiene la misma enfermedad que tengo yo no es el buen ejemplo de lo que le pasó a Néstor se terminó muriendo bueno es preferible morir de pie que vivir de rodillas decía Martín yo no digo que ella viva de rodillas pero lo que digo que se jubile que se vaya a la casa y que cuide a los nietos que se jubile que se borra políticamente no tiene bueno vos me preguntaste qué le diría yo yo le diría eso que ella haga lo que quiera es una persona grande y consciente pero vos pensás que no tiene posibilidad de intervenir políticamente ojalá que no ha sido un desastre lo nombró Alberto Fernández Sergio Massa qué más vamos a esperar lo nombrás a Alberto Fernández presidente y a Sergio Massa como candidato primero lo puso como presidente de la Cámara de Diputados ¿por qué pensás que se llegan a esas conclusiones? ¿por qué pensás que lo eligió Alberto? bueno la explicación la dio en el video ¿no? ¿y por qué pensás que eligió a Massa o lo acompañó? en este caso me reservo la opinión pero demuestra que no es una estratega pero no es que ve los resultados mi ley es fruto de todo el desgo el kirchnerismo no existe más si el kirchnerismo existiría yo que vengo del radicalismo me hice kirchnerista pero por Néstor y me hice fanáticamente kirchnerista y veo la jugada que hizo Néstor y las aplaudo todas Piran se entró sacó la corte menemita lo sacó goguiano nazareno todo lo que hizo aumentó los salarios por decreto todo lo que hizo Néstor fue grande todo lo que hizo Néstor fue grande si hizo obra pública en el país como no se había hecho desde el peronismo Horacio la última ¿no? un poco hablamos mucho yo te tengo como un referente cuando hicimos la presentación te dijimos a veces lucís optimista ahora estás muy apocalíptico describís una situación que casi es vamos a decirlo en estos términos asfixiante como que no hay salida pero no es irreversible no es irreversible para eso tiene que tomar el pueblo conciencia lo decía Mariano lo decía un gran moreno que fue Mariano Moreno si los pueblos no se ilustran si no saben de sus derechos ni de sus obligaciones nuevas tiranías sucederán a las anteriores cambiaremos de amo sí perdón yo soy ya moreno sí decime vos cambiaremos de amo cambiaremos de amo pero no de dominación vamos a ser indominados pero me quedo en esta conversación que tuvimos con un concepto que vos estás viendo que la Argentina tiene un nivel de dependencia del poder extranjero solamente comparable al momento más hegemónico del imperio británico a fin del siglo XIX esa es la caracterización y nos liberamos y nos liberamos es cierto que en el siglo XX para ser más exacto un 4 de junio de 1943 cuando el GOU lo rocó a Ramón Hice Castillo que era el presidente había el vicepresidente en la fórmula Ortiz Castillo y ahí surge el peronismo ahí surge el peronismo y con el peronismo surge el modelo nacional y popular la defensa del mercado interno del trabajo y la producción nacional y vos ves un poco como para ir cerrando vos ves la posibilidad de que la Argentina evite un proceso de disolución nacional porque la Argentina es un país a mi modo de observar las cosas es un país importante en el mundo pero muchos alertan diciendo la Argentina puede ir tranquilamente en 10, 20, 30, 40 años a un proceso de disolución nacional de hecho ya se empiezan a ver algunas luces amarillas por caso para mí es un tema que debería de subrayarse cómo se presentaron los gobernadores de la Patagonia se presentaron bajo la marca Patagonia por primera vez empieza a verse la idea de la regionalización de la Patagonia armaron un Parlamento Patagónico decidieron llevar una agenda en común los comunicados son Provincias Unidas del Sur que es una categoría que no es para decir una manera es previa a la Constitución Nacional como bien vos lo sabés ¿está el peligro ese de la posibilidad de la disolución nacional o hay una salida? yo honestamente creo que el pueblo debería tomar conciencia de la situación y ahí no va a haber ni solución acá los capitales internacionales sobre todo estos fondos de inversión lo que nos quieren es que exista el Estado el enemigo más grande de ellos es el Estado quieren limitar al Estado creo que debemos hacer el camino inverso tenemos que tomar conciencia en la población y fortalecer al Estado el 4 de junio de 1943 estaba el mundo en guerra o el mundo el eje contra los aliados el mundo gran parte del mundo estaba en guerra la Argentina era un país independiente y ahí se resurgió como la de Fénix tuvimos 30 años gloriosos de crecimiento porque en 1974 la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano donde menos diferencia traía un pobre y un rico la mejor distribución del ingreso de todo el continente americano mejor que Estados Unidos que Canadá la tenía la Argentina la Argentina crecía y se estaba industrializando era un país pujante hubo un golpe militar para impedir esto acá lo que estamos viviendo es la secuencia todavía de ese golpe con un ejemplo que dijiste muy bien vos que fue el gobierno de Néstor Kirchner que aún en las peores condiciones un Estado fuerte puede imponer la regla de juego gracias muchas gracias a vos por invitar Música